En 1911 Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Fue don Domingo de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía, muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredores Isidro Pérez decía, déjalo ya por la paz Pues así nos convendría, si a por Dios no digo más Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente, como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida Gracias por ver Katie Ocraño para el oriente No hay así A los primeros balazos es muy escondição Porque el oro es un poco rompido Oczenia de los mamá ESión de la raya, no la felicidad Soy Lesslie, no le我說 Que te acacia Vas, vamos allá A las próximas Gracias.